¡Suscríbete al canal! 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 material como que van un poco de la mano y vamos, o sea, definitivamente siempre trabajando con, desde el comienzo del material, ¿no? Desde el inicio para que el material sea fuerte, resistente, respetando las quebraduras mismas que me da, ¿no? La arcilla a la hora que esta pieza se va secando. Bueno, siempre has tenido esta suerte, ¿no? De explorar con nuevos elementos a los que tú normalmente estás acostumbrada a realizar. Leía un poco de esta muestra, ejercicios de color que utilizabas, por ejemplo, crochet, productos de plástico reciclado. ¿Qué motiva este tipo de inspiración para, claro, tener cada vez piezas distintas, en este caso una pieza que de alguna u otra manera no se identifica como peruanos? O sea, me interesa mucho trabajar con materiales. Los materiales me motivan bastante y de hecho, bueno, lo que hice antes en esas piezas que tú me hablas eran los inflables de plástico que estaban, que simplemente, bueno, la gente a veces los usa un verano, se les hace un hueco y ya no los usas más, ya no tienen ninguna utilidad porque simplemente el aire se le escapa por todos lados y ya no sirven para nada. Entonces me iba como a esas especies de cementerios de sitios donde encontraba este material, ¿no? Y, bueno, lo sometí al calor a través de un termosellado con una máquina que estaba destinada para estampar o para otra cosa y hacía estos, hice muchos, unos grandes mantos, como una especie de mantos contemporáneos con las figuras, ¿no? Entonces las figuras iban como... Teniendo estas variaciones. Exacto. Entonces, sí, eso fue probablemente una especie de preámbulo también para esta pieza, ¿no? Porque entonces, o sea, de hecho nosotros los artistas nos vamos como cuajando, como a través de la investigación y en mi caso particular me interesa mucho el trabajo de la experimentación, del laboratorio, del material. Del material. Bueno, finalmente, ya lo decíamos al inicio, ya está abierta esa exposición que es en conjunto, por decirlo de alguna manera, con los finalistas y los ganadores. Quizás puedas hacer una invitación a nuestro público porque hay una invitación individual, una muestra individual también. Claro. El próximo año tengo una muestra individual que será en febrero. Igualmente, el ganador del año pasado va a tener ahora, que fue Marco Pando, va a tener una muestra ahora este año, en febrero también. Y me entusiasma mucho la idea de poder exponer en esta sala tan bonita, que es la sala del BCR. Y está abierto al público ahora mismo la exposición de los finalistas y de los ganadores, ¿no? Soy yo, el primer premio. Está Valeria Gessi, que es el segundo premio. Y hay cerca de 15 o 20 artistas seleccionados también que están en la exposición, como Jimena Castaños, Patsy Gucci, Armando Williams. Son, bueno, en este momento no me acuerdo exactamente cuáles. Pero estarán todos. Pero sí, están todos. Y es el BCR abre del lunes, perdón, lunes no abre, lunes no abre, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los miércoles abre hasta un poquito más tarde, hasta las 7. Bueno, ahí tenemos todos los datos. Entonces, en la sala, para más información, en la sala de exposiciones temporales. Y además, en medio de esta exposición se incluye programación de distintas actividades interactivas con el público y también pues con los participantes, ganadores, finalistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Valeria. Felicitaciones. Gracias. Esperemos tenerte pronto para que nos des detalles de esta exposición individual. Muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana con... ¡Gracias!